Este, vean, unos amigos que han llegado, de bellosos, vean, este es un puerco asado envuelto en llagua, un puerco asado, Dios santo padre, que es esto tan tremendo. No me dejen caer el puerco, dejen caer otra cosa para el puerco, no, denle para acá, denle para acá. Hemos pasado una travesía, Dios santo, es pasando caña honda y de todo. El carro es más grande que un golpe. Oye, vean, 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 pero el puerco asado no me lo liguen mucho porque yo veo unos muchachos aquí que son camalaigas todos. Aquí hay muchos muchachos camalaigas, no sé cómo yo me voy a hacer. Ay, Dios santo padre. Cristiana. Dime esta habilidad. Por y qué es esto, mira. No, por el cuidado si esta gente nos están engañando y es un bollo, una cosa que están ahí de harina porque no es verdad que esto es un puerco. Cuidado, asadero William de la escalereta en el sazón. ¿Asadero William? Sí, de la escalereta. Ay, Dios santo. La suerte es que ellos no son muy grandes si habían crecido, si este había crecido más grande, no daba el puerco para ellos. La suerte es que es bajito. Vean, 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 vean cómo fue que esta gente trae en este puerco, Dios santo padre. Amarrado en yagua. Y qué es lo que hay aquí, es verdaderamente que está el puerco aquí. Ay, Dios santo padre. Vean qué belleza, no, por estos cocineros de velloso. Bontan la bola, esta habilidad. Son todos cocineros, oigan, los cocineros de velloso. Vean, este vestido es mamesa y se va a aliciar. Yo los voy a ayudar y a él le voy a dar poca comida. Vean qué pichona este, está pichona. Pichona, no creo que ella dé pa' los coitos, esa da' es pa' los laigos. Vean, cristiana. Dime esta habilidad. Vamos, vamos, vamos. Es por ellos licen como un bote de yagua. Ah, pero que tú sabes esta habilidad, que hoy está lloviendo, yo cayendo en cuenta, está lloviendo. Y cuando viene a ver, nos lo iban a mandar en esa canoja, con la cañada. Mi gente, yo no había visto algo igual. A ver, a ver si es verdad que son cocineros. Pruébalo, cristiana. Son cocineros, sí.